Oto Vieira Oto Vieira llegó en 1970 a Ecuador para dirigir a Barcelona El brasileño era conocido como el Mago y Mandrake Fue campeón nacional dirigiendo a Barcelona en 1970, 71 y 80 Es el único DT que ha clasificado a dos semifinales de Libertadores en el 71 y 72 Él fue el entrenador que dirigió al club en la hazaña de La Plata Cuando Barcelona venció al invicto campeón Estudiantes de La Plata en 1971 Oto Vieira